Estéreo Talgua Bueno, tenemos cuatro preguntitas para formularla No sé si arrancar de la número cuatro, la número dos o la número uno ¡Señor, dame sabiduría! Bueno, tenemos la primera pregunta Fíjate que la primera pregunta va dirigida para aquellas personas Que ya tienen sus años y no se han casado Bueno, la primera pregunta, rápidamente La primera pregunta dice ¿A los cuántos años piensa la gente que ya te dejó el tren? Bueno, ¿a los cuántos años piensa la gente que ya te dejó el tren? Para aquellas personas que ya están llegando a una edad un poco altita Y no tienen hijos No tienen novia No tienen esposa No se han casado Entonces la gente piensa eso Dice la gente A ese ya lo dejó el tren Bueno, ¿a los cuántos años piensas que la gente empieza a criticar? Y dice A ese ya lo dejó el tren Bueno, ¿a los cuántos años piensa la gente que ya te dejó el tren? Bueno, por acá nos están diciendo A los 40 años A los 40 años Ya cuando la persona llega a 40 años Y no se ha casado No tiene novia No tiene nada de hogar No tiene hijos La gente piensa eso La gente dice A ese ya lo dejó el tren Ha, 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 ha La gente dice Bueno, yo pienso que sí a los 40 años ya cuando la persona ya llegó a los 40 años o pasa de los 40 años ya pues como que se le pasó el tiempo de andar con una chava por ahí y pues formar un hogar aunque todavía hay tiempo pero a veces la gente piensa eso a ese ya lo está dejando el tren a ese ya lo dejó el tren Estéreo Talgua Estéreo Talgua Dice ¿A los cuantos años crees que ya te hiciste viejo? No 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 Bueno, la pregunta La segunda pregunta dice ¿A los cuantos años crees que ya te hiciste ese viejo? Bueno, cuando uno llega a una edad y pues ya se pone un poco triste así porque dice estoy dejando la juventud y estoy envejeciendo Bueno, por acá dicen a los 40 años No, 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 no creo a los 40 años Vamos a ver por aquí la otra ¿A los cuantos años dice por acá? A los 60 No, tampoco, tampoco No creo a los 60 Vamos a ver lo otro que dice por acá Vamos a ver Bueno, a los 50 Sí, ahí creo que sí A los 50 Bueno, cuando la persona llega a los 50 años dice Ya me hice viejo Llegué a la mitad de mi vida Bueno, hoy tenemos 9 9 del 2023 Bueno, qué rápido se está yendo este año Muchas personas se alegran cuando viene la Navidad un año más un año menos Bueno, cuando viene cuando viene la Navidad uno pues se alegra por un momento pero ya las personas que pasamos de 50 años oye las que se están acercando también a los 50 años pues nos ponemos un poco así como quien dice algo tristones porque vamos como quien dice en decadencia Yo pasé los 50 de Bueno, arreglen arreglen la cuestión del sonido ahí parece que está fallando un poco el micrófono Bueno, cuando cuando la persona llega cuando las personas llegan a 50 años muchas personas se ponen un poco así como tristes y dicen llegué llegué a la mitad de mi vida llegué a los 50 años cuando dicen llegué a la mitad de mi vida tienen o se tiene la esperanza que se va a llegar a 100 años y tal vez sí o tal vez no que se va a llegar a la mitad Fíjate que cuando la persona llega a los 50 años, ya se empiezan a ver los cambios en el cuerpo. ¡Empiezan las arrugas! ¡Empiezan a salir las canas! No, pero eso de las canas, hoy en día hay muchas personas que... Yo he visto personas de 15 años ya con canas. Para las canas no hay edad. Así que pues eso de las canas es normal. Hay personas también que llegan a una edad bastante alta y no tienen canas. Por ejemplo, mi padre ya murió, pero él ya estaba de 80 años y su pelo lo tenía un color no negro negro, pero sí no se le había, como quien dice, cambiado de color. Pero a partir de los 50 años ya se va notando el envejecimiento, el envejecimiento en la persona. ¡Señor, dame sabiduría! ¡Ay, ay, 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 Dios! Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Vamos a formalizar la siguiente... a formular la siguiente pregunta. Bueno, es importante salir a hacer ejercicio. Es importante salir a caminar, salir a hacer ejercicio en bicicleta, pero no una cuadra, sino que un largo tramo, salir a caminar, salir a jugar fútbol. Hay muchas personas que van al campo de fútbol, unos a jugar y otros a mirar. Estéreo, tal guay, tal guay. Estéreo, tal guay, tal guay. ¡Suscríbete! Bueno, pues hay que salir a hacer ejercicio, salir a caminar. Olvídate de las personas tóxicas, aquellas personas que al encontrarlas empiezan a contarte chismes, empiezan a hablarte de problemas, aquellas personas que tienen una vibra negativa. Esas personas, échalas al cesto de la basura. Bueno, la siguiente, la siguiente pregunta. Bueno, vamos con la número, la pregunta número 3. Ya formulamos la 1, la 2, la 3. Vamos a ver qué dice por acá rápidamente la pregunta número 13. Dice por acá, ¿a los cuántos años crees que tu padre empieza a hacer el pre-testamento? Bueno, si miras a tu padre ahí que está en una esquinita de tu casa como escribiendo en un pedazo de papel, en una hoja de papel, ¡no lo interrumpas! Puede ser que esté haciendo el pre-testamento y te va a dejar algo. Bueno, cuando la pregunta es a los cuántos años crees que tu padre está haciendo el pre-testamento porque ya le está avanzando la edad. ¡Gracias! Bueno, ¿a los cuántos años piensas tú que tu padre está así como ya haciendo un machote, haciendo, buscando papelitos y a escondiditas así está empezando a hacer el pre-testamento para ver a cuáles hijos le va a dejar lo que más él cree que les conviene? Si miras a tu padre que está allá en la esquinita haciendo, como que está escribiendo algo ahí, ¡no lo interrumpas! Así que pues, puedes hacer que esté haciendo el pre-testamento y te va a dejar algo bueno. Bueno, seguimos, 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 continuando con las preguntas. Bueno, por acá, vamos a ver por acá. Por acá dice a los 55 años. No, 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 no creo a los 55 años. No creo a los 50. Vamos a ver por acá, ¿qué dice por acá? A los 60 años. No, 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 tampoco. A esa edad está, está joven la persona todavía. Vamos a ver por acá. Dice a los 70 años, señor, a los 70 años. ¡Ja, ja, ja! Bueno, a los 70 años, es que no sé si estará bien formulada la pregunta, pero dice a los ¿cuántos años crees tú que tu padre empieza a hacer el pre-testamento? O sea, no es el testamento, no es el testamento original, es un pre-testamento, como que está así practicándose para cuando le toque hacer el testamento original, no vaya a haber ningún error. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, vamos a ir por acá a los 70 años. Sí, yo creo que sí, a los 70 años, a los 70 años. Pero este pre-testamento no es el testamento original, es un pre-testamento que él va a... mirando cuánto tiene y a cuántos hijos que si mira que un hijo es buen trabajador de la tierra, le va a dejar la tierra que está, es más productiva. Si la persona es un poco así como que le gusta andar en fiestas, que le gusta andar así paseando y andar en paris, en discoteca y toda onda, entonces le puede dejar las motos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ese es el pre-testamento, no es el verdadero testamento. Entonces, bueno, por acá la respuesta que está más acertada es a los 70 años. Si mira que un hijo le gusta el negocio, le gusta el dinero, le gusta y es económico, le puede dejar el restaurante, le puede dejar los juegos mecánicos, le puede dejar la ruleta rusa, la Rue de Chicago, para que haga dinero. Bueno, la persona que le gusta el andar así como quien dice en fiestas, que no le gusta trabajar, a ese pues le puede dejar las motos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, vamos rápidamente con la cuarta pregunta, la pregunta número cuatro. ¿A los cuántos años? Vamos a ver aquí, sí, sí, ya tenemos la lista, ya tenemos lista la pregunta número cuatro. ¿A los cuántos años te diste cuenta que en tu familia hay una tremendísima oveja negra? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estéreo, 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 Talgua, Estéreo, Talgua. Bueno, bueno, estamos en el 9-9 de 2023. 9 el mes, 9 el día del año 2023. Ya próximamente vamos a estar cantando, vamos a estar cantando nuevamente. Navidad que viene, Navidad que pasa, unos van alegres y otros van llorando. Estéreo, tal guay. Unos ahorraron y otros los quebraron. Unos se dedicaron a andar de fiesta en fiesta, otros ahí pues jugando la lotería y no ganaron. Un saludo. 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 Bueno, dice por acá, ¿a los cuantos años te diste cuenta que en tu familia hay una tremendísima oveja negra? Bueno, cuando ya uno empieza o pasa de niño a adulto, se da cuenta a veces de que dentro de los hermanos hay un hermano que llega en la madrugada. Hay un hermano que pasa solo en fiesta, hay un hermano que pasa solo en fiesta, hay un hermano que no va al colegio, hay un hermano que le roba el dinero a papá. Bueno, o también te diste cuenta de que hay un tío que es un poco fregado, entonces llega una edad que uno ya empieza a analizar y pues dice, no, este tío que tengo es pura lata. Este tío es bien fregado, este tío es bien jodido, este tío le roba el dinero a mamá. Este tío en vez de regalarme, mejor me encanta. Bueno, la pregunta número 4 dice, ¿a los cuantos años te diste cuenta que en tu familia hay una tremendísima oveja? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Bueno, hoy tenemos 9 de septiembre del 2023 septiembre, octubre, noviembre y hay no vidrios Bueno, dice por acá vamos a ver, dice por acá a los bueno sí, yo pienso que sí a los 14 años ya cuando cuando uno está en esa edad ya empieza a pensar diferente ya empieza a vestirse bien ya empieza a mirar la vida de una manera diferente A los 14 años es la respuesta ya cuando la persona empieza a mirar la vida diferente y se da cuenta quién es quién en la familia Bueno, no te olvides de salir a caminar salir a disfrutar salir a visitar el bosque salir a la playa los que, las personas que viven en la ciudad es importante que salgan a los parques que salgan a disfrutar de la naturaleza a estar en contacto con la naturaleza con la vida silvestre así que pues eso de estar solo encerrado en la casa no es bueno si tú estás solo encerrado en la casa no sales a disfrutar de la naturaleza a dar un paseo para hacer ejercicio si no sales te visita el estrés te visita la ansiedad te visita los cobradores fíjate que fíjate que uno saliendo a hacer ejercicio el cuerpo se relaja va a sudar y pues bota todas esas malas energías que anda uno en el cuerpo el pensamiento se despeja y pues si estás un poquito así pues pasadito de peso eso es buenísimo rebajas la barrigola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!